¡Horizan! ¡Estoy en problemas! ¡Tendremos clase de natación! ¡Estoy arruinado! Lo había olvidado. ¿Qué tiene de malo? Es mejor que correr un maratón. Nadar es mucho peor. ¡La escuela entera podrá verlo todo! ¿A qué te refieres con todo? ¿Qué hago con todo esto? A veces no sé si eres increíblemente audaz o demasiado estúpido para ser real.